Venezuela es un lugar maravilloso. Fue mi idea de negocio desde hace como desde el 2015 y fue una marca de lencería de look de ropa interior. Fue exitosa, creció en momentos en donde nuestro país estaba en crisis y la gente se iba del país y nosotros seguíamos creciendo y vendiendo más. Llegué a un punto en el donde estábamos en lo mejor de lo que estábamos haciendo o creando pero nadie sabía lo que sucedía en nuestra casa. Todo había cambiado y todo estaba en un lugar totalmente terrible. Recuerdo que leí un versículo que dice que la rebeldía es como el pecado de idolatría pero ese momento en mi corazón tuvimos esa convicción porque nos queríamos separar. Él quería venirse a Estados Unidos, yo me quería ir a otro lugar. Decidimos venirnos, pese a todos los inconvenientes en ese momento, lo hicimos rápido. A veces Dios te envía a hacer cosas que tú crees imposibles. Literalmente sé que Dios nos habló en un sueño. Me habló en un sueño y dijo, ¿no sabes qué? Tienes que hacer una flower shop. Tienes que hacer literalmente cosas que nunca te imaginaste. Ciertamente queríamos una iglesia en Houston. Llegamos a Hope City por medio de este flyer. Creo que Hope City ha sido la casa que anhelamos. Y por mucho tiempo me he dado cuenta que somos como las plantas, como las flores. Cuando las flores llegan acá, la mayoría de las veces llegan tristes, débiles. Y no importa que yo coloque esa flor en agua limpia, no va a absorber ni va a tener su potencial porque necesito cortarla. Quitar eso que ha estado allí durante mucho tiempo. Y eso en algún momento también habló mucho de mi vida. Nosotros entendemos que esto es un llamado de él y que cada venta que se hace la hacemos como para él. Y creemos que el éxito está en el dinero, pero yo siento que el éxito ahora está en hacer lo que Dios quiere. Jesús cambia vidas. Literalmente levantó de las cenizas nuestro matrimonio, un matrimonio que no existía ya. Y lo hizo más fuerte que nunca. Cada vez más entiendo que la rebeldía no proviene de Dios. Y que obedecerlo trae grande triunfo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!